Heliu y María son los propietarios de la granja, que hoy es el escenario de una cata de cerveza. No cualquier cerveza, no, no, es una cerveza que la han creado unos daneses y que la tenía aquí en Andalucía. En Malipa concretamente, que yo ya los conocía y son, vamos, de verdad, una cerveza buenísima. Y ellos son unas personas fabulosas. Bueno, ya se dice el refrán, que ellos se juntan, por eso han elegido este sitio con esta pareja maravillosa. Y hoy no solamente, bueno, tenemos también quien hace la Coca-Cola. Pero, bueno, hoy todo es un día artístico, ¿no?, porque aquí en la granja yo veo que gustan mucho aquí los productos naturales. ¿No, María? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, me dice que hace dos años ya que con usted y este... Y sí, ahora en julio va a ser dos años, sí, que llegamos aquí a Marbella y, bueno, nos enamoramos del casco antiguo, de la belleza del lugar, de la casa tan espectacular que tenemos aquí. Y nos quedamos. Vinimos... La casa del comendador. Exactamente, la casa del primer comendador de Marbella, dicen. ¿Y bueno, qué tipo de gastronomía es la que tenéis aquí? Bueno, estamos haciendo principalmente cocina de mercado y este año nos hemos pasado a ser todo 100% orgánico y lo que llamamos nosotros un concepto nuevo que es comida honesta. O sea que todos los productos que compramos no vamos siempre por el más barato, sino por el que nos da el mejor sabor. Entonces, por ejemplo, hacemos una sopa de guisantes frescos y el pescado es siempre salvaje, nunca compramos nada de piscifactoría. Y lo mismo para la paella. Entonces, la paella, por ejemplo, de pollo es buenísima porque son pollos de granja, bien grandotes y con sabor. Y lo mismo hacemos con las bebidas. O sea, eliminamos todas las Coca-Cola, la Spray y el Acuarios y hacemos solo zumos naturales. Tenemos Coca-Cola para hacer algunos combinados, pero es de una Coca-Cola orgánica que se hace en Alemania. Y, más que nada, tratar de hacer todo con los productos locales, los más cercanos al restaurante. Bueno, María, yo fomento mucho que las mujeres hagamos cata, que antes era solamente una cosa que eran los hombres y las mujeres estábamos un poquito al margen de todo esto. Pero ahora no, porque además que se ha dicho que las mujeres son las que tenemos mejor paladar. Fíjate, ¿no? Y, ¿qué te ha parecido esta cata y cuál es la cerveza que hemos catado? Ha sido para ti la mejor. Y, bueno, me parece una cerveza impresionante, ¿no? Súper artesana, el método de elaboración. La más interesante para mí ha sido la que hemos catado, que tenía un poquito de café y chocolate. El aroma me parece impresionante, sí, lo que están haciendo estos muchachos. Muy, muy interesante. ¿Esta cerveza la tenéis aquí? La vamos a tener ahora, sí, sí. Hoy los hemos conocido porque es la primera vez que se presenta aquí en Marbella. Así que vamos a ser, digamos, los únicos que la vamos a tener y muy, muy orgullosos de este descubrimiento. Pues, muchas gracias por vuestra atención, que habéis maridado la cerveza con unos snacks muy ricos, como queso mutido. Bueno, realmente espectacular, ¿eh? O sea que enhorabuena y esperamos vernos otro día más tranquilamente para demostrar también vuestra gastronomía. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Maris y Federico se presentan hoy aquí en este restaurante, La Granja, presentan una cata con su cerveza que es de gran selección y que yo ya tuve ya el placer de conocerlos en dos ocasiones. Una fue, bueno, pues en unos jardines maravillosos de Agrojardín y otra fue en el estudio de Sintonía San Pedro. Bueno, realmente cuando he probado y he probado las navidades con su cerveza, toda de estrella, la verdad es que me ha encantado. Y hoy, por ejemplo, pues en esta cata, sí que las tres diferentes tipos de cerveza, pues cada uno, pues depende de su paladar, le ha gustado más una que otra. Eso es así, ¿no? Yo también tengo mi preferente, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Federico, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál ha visto esta cata? Porque era un poquito enfocada a los periodistas y bueno, ¿cuáles han sido las críticas que te han hecho? Me parece muy positivo todo, así, salieron muy bien, sí. ¿Cuál ha tenido más aceptación que han repetido? ¿De cuál han repetido más? Tenemos diferentes tipos, vamos a enseñar, tenemos una pilsner, una cerveza muy fresca, he hecho más o menos como un champán o un gava, el mismo proceso. Y el siguiente que hemos probado hoy se llama Reserva, es una cerveza mucho más huevo, mucho más intenso, una cerveza muy buena para la comida y cosas así. Y hemos terminado con la cerveza negra, una cerveza un poquito dulce, puede usar también para un poste o chocolate, cosas así. Bueno Federico, me ha encantado la historia que has contado, así que me gustaría que la volvieras a repetir y que me contara la historia de esta cerveza, esta creación que has hecho pensando en tu hijo en las etapas de su vida. Sí, esta cerveza es hecho para mi niño, él se llama Cristian, y claro, mi niño algunas veces tiene mucha energía, pero también otras veces es el más dulce que hay en este mundo. Y hemos pensado, vamos a hacer una cerveza con la misma personalidad que él tiene, sí, y como él tiene esta energía, hemos pensado, café, dale la energía. Vamos a hacer una cerveza con un toque de café. También tiene un toque de chocolate, porque también para mí el más dulce y a mí me gusta más es el chocolate, también tiene un toque de este. Y ya está, porque bueno, como mi niño va a crecer y va a cambiar, esta cerveza también. Si tú tienes el tiempo, puedes esperar 15 años y puedes hacer otra experiencia. O sea, que fíjate que es difícil una cerveza, 15 años, porque siempre decimos, los cava, los champán, hay que consumirlos rápido, porque se van, ¿no? O sea, no es el caso de esta, que se puede mantener 15 años o más. Sí, es como un vino bueno, si tiene el tiempo, puede... Será totalmente diferente, claro. Sí, totalmente diferente. Dentro de 15 años venimos aquí otra vez a ver cómo sale. Hombre, vamos a probar, por supuesto, por supuesto. Yo le decía a algunos compañeros, cuando hablábamos, bueno, ¿cuál nos ha gustado y tal, no? Yo vivo mucho también, me gusta mucho recordar cosas, etapas de mi vida. Y esta me recordaba una etapa de mi vida, que era la época estudiantil, que íbamos, bueno, pues con los compañeros alguna vez, a un bar a tomar una cerveza negra. Y me sabía esos momentos, ¿no?, que me reían, lo pasábamos bien, ¿no?, que eran momentos dulces también y de mucha energía, que era la juventud, ¿no? Y digo, también tiene esa etapa de mi vida, digo, le ha contado pensando en su hijo, pero realmente que también me recordaba mucho a la etapa estudiantil, ¿no? Y bueno, es divina, así que yo me quedo con esta, pero de verdad, todas son fabulosas y todas tienen un sabor diferente y a cuál más exquisita, depende el momento y con lo que lo acompaña este maridaje. Ha estado bien el maridaje, ¿no?, porque yo creo que me preguntaste con el queso, los embutidos, ¿no, Mar? ¿Cómo has visto el maridaje? Sí, yo lo he visto muy bien, elegido, con queso, con poco de sabor y la carne también, embutidos y pédicos, que muy exigido, exigido. Yo creo que es una cerveza que va bien con todo, así que cada uno a su gusto y a su paladar. Enhorabuena, muchas gracias y que tenemos pendiente y a visitar la bodega en Manilva, así que a ver si vamos pronto. Gracias. A ti, gracias. A ti, gracias.